Un nuevo año trae metas financieras, pero muchas veces no sabemos cómo plasmarlas. Por eso vamos a compartirles algunos factores que debemos tomar en cuenta extraídos de la página web asívivomejor.com. Vamos con el tip número uno, seamos honestos. El tema del dinero incomoda. Esa mala educación preguntar cuánto ganas, cuánto te costó el reloj o cuánto debes en la tarjeta de crédito. Sin embargo, es imposible esperar que nuestra situación financiera mejore si no hablamos de dinero. Punto número dos, sé consciente de tu comportamiento o te ayudará a identificar esos malos hábitos y hacer cambios. Por ejemplo, el día que te pagan en el trabajo, ¿qué es lo primero que haces? ¿Piensas en gastarte tu dinero en artículos que puedas presumir frente a otras personas o más bien eres organizadito y automáticamente separas dinero para tu fondo de ahorro? ¿Qué tipo de persona eres? Número tres, aprende cómo funcionan los bancos, las inversiones y los ahorros. Muchos crecen con la mentalidad de que los bancos son malos, que es más seguro guardar el dinero abajo del colchón. Mientras no elimines la percepción negativa que tienes de las instituciones financieras o las inversiones y no abras tu mente a nuevas formas de administrar tu dinero, no vas a poder progresar económicamente. Punto número cuatro, establece metas financieras. Pues eso es bastante importante para que puedas llegar poco a poco a ese objetivo que te has trazado. Después de analizar la situación económica, podrás ver y decidir qué cantidad puedes destinar al ahorro, donde puedes recortar gastos o por donde de pronto se te está escapando el sueldo sin darte cuenta. Tomar en cuenta todos estos tips que hemos compartido con ustedes.